...alumno en su asiento... 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 Grito Pero ni el otro no lo sabemos Si cantaba en los 10 minutos Como lo va a hacer Es un pájaro cantando Es un pájaro cantando Es para pegarse el tiro en la pelota No, escucha todo Hasta lo golpeo Hasta nuestraencia ¿El número de valentina de presentantes? ¿El número de valentina de presentantes? Gracias. 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 Ahora cagamos con todo. Yo puedo escuchar porque no entiende y quería escuchar el segundo cierre de tema. ¿Puedo hacer? ¿Podería? ¿Al principio? ¿El segundo? ¿El tercero? No sé, segundo, tercero, bien, no sé. No voy a poner un cierre. Te estás acostumbrado, eh. Te estás acostumbrado. que viene, va a seguir aca 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 yo te vale que va a estarlo completo asi aca 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 ¡Gracias! 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 El pájaro pita y lo va a cerrar y se empieza a preparar para ir a cerrar y está en la cerraria. El que tampoco no sabe si es... El pinto sí, pero no sabe. No, no. Tiene. Tiene deficiencia. Ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo. ¿Estás hablando del pinto o del cero? No, no. A ver, pinto. El pinto tiene la deficiencia clásica que tiene mucho por el cero. Es una deficiencia. Se empieza a hablar para abrir para terminar cerrando. No tiene deficiencia. Porque... Para que sirva eso... Tiene que clavar y cerrar. Bueno, no. ¿Qué tiene? Bueno, no. ¿Qué tiene? Para que sirva eso... Tiene que fristar... Bien. Y cerrar. Bien. No, se puede. Sería malino. Sería malino. No, no. Sí, pero... El ideal sería eso. El ideal sería eso. El ideal sería eso. Sí. Sí. No, no. Eso también. Eso sería el ideal, ¿no? No hay deficiencia. No hay deficiencia. No hay deficiencia. Sí. No hay deficiencia. No hay deficiencia. Ellos ya hancía. No hay deficiencia. Un poll Eso es para que siempre lo que va a comprar es el futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.